Los pocos lavadores de autos y motores que asistieron hoy al Parque del Este, que ha sido durante años su lugar de trabajo, se niegan a abandonar el lugar hasta que el alcalde Manuel Jiménez converse con ellos y los reubique. Yo no sé, en base a que el alcalde nos pide a nosotros que desplacemos nuestra zona. Esta zona la hicimos nosotros. Este parque sin nosotros no tiene vida. Él tiene que saber eso. Y nosotros no sabemos otra cosa más que hacer que lavar el carro. Exigimos que se sienten en la mesa del diálogo con nosotros porque ya nosotros somos un sindicato donde abarca prácticamente somos en total casi 300 hombres que lavamos. Aquí se busca su pan de cada día. Se paga casa, se paga escuela, aunque ahora no se está pagando la escuela por el tema de la pandemia. Pero aquí todo el mundo mantiene su familia de aquí. Roberto Carvajal y Eduard Valdés son una pequeña representación de los casi 300 hombres que en la zona se dedican a lavar vehículos. Oficio que al día puede dejarles hasta 1.800 pesos en ganancias con los que mantienen a sus familias ya que aseguran que es lo único que saben hacer. De que nosotros crecimos lo que hemos lavado carro y nosotros hemos hecho este punto. Lo que pasa es que detrás de eso están los caluazos. ¿Me está entendiendo? Y favorecer a funcionarios. Hoy yo tengo siete hijos y pago siete mil pesos de casa. Y cada uno, tú le preguntes, también son padres de familia que se abastecen de aquí, pagan su casa. Según testimonios, el negocio que funciona en las afueras del Parque del Este ha acogido a decenas de delincuentes retirados que no han podido insertarse al mundo laboral formal y ha evitado que muchos adolescentes de la zona se dediquen a delinquir. Y tuve que tirarme la calle antes de tiempo a ganarme la vida. Después aprendí a lavar carro y estoy aquí. ¿Me está entendiendo? Entonces, ellos no pueden sin una propuesta desplazarnos a nosotros. Porque somos los que quedamos serios, nos vamos a unir a la delincuencia. En verdad uno era de la calle y en verdad uno lo que está haciendo lío para comprar máquinas, para uno seguir trabajando y buscarse su cuarto, me entiendo, como la gente. La notificación fue emitida por la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos del Ayuntamiento en respuesta a cientos de denuncias recibidas por parte de los residentes del sector Isabelita, los Tres Ojos y zonas aledañas. Dicha actividad es también considerada ilegal, ya que a través de la misma se ocupan de manera ilegal las aceras y calles. Se derrochan decenas de miles de galones de agua potable destinada a los hogares y se contamina el medio ambiente. Rosalba Escalante, EN Televisión.